Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal. Como siempre trayéndoles las últimas novedades del mundo geek que tanto amamos. Sujétense fuerte porque vamos a comenzar, y esta vez con DC Comics. Esta semana empezó un fuerte rumor de que John Krasinski podría ser el próximo Batman. Y desde un inicio yo personalmente ya sabía que era todo un rumor. Me parecía ridículo. Sin embargo mucha gente parecía creer que esto podía ser cierto e incluso estaban de acuerdo con el cast. Pero afortunadamente alguien le preguntó a James Gunn en sus redes sociales y él aclaró el asunto diciendo que no entiende de a dónde viene ese rumor. Y que no tiene sentido porque ahora están en una huelga de escritores y de actores. Por lo tanto el proyecto no puede avanzar, ni siquiera tienen un guión. Así que ¿cómo van a estar viendo el cast ahora si la película está en pañales? Por lo tanto esto está totalmente desmentido. No solamente John Krasinski no será Batman, sino que ni siquiera están empezando a pensar quién puede ser el que interprete al nuevo Batman. Buenas noticias para todos los que esperamos Aquaman 2. Ya que a pesar de las huelgas se ha dicho oficialmente que la película no se retrasará. Y sí se estrenará este año, el 25 de diciembre, como antes ya se había anunciado. Así que afortunadamente hubo una película que por lo menos no sucumbe ante las huelgas y podremos verla pronto. Desde hace bastante tiempo que los fans piden a gritos que Brenton Twins, el que interpretó a Nightwish o Ricardo Tapia o Dick Grayson, como quieras llamarlo, en la serie de Titans, interprete a Nightwing en alguna película. Incluso hace algunos años ya había un proyecto que se estaba empezando a producir. Creo que ya había un guión escrito y director elegido. Y por supuesto eso emocionó a la gente porque pensaron que Brenton podría llegar a ser ese Nightwing. Pero ahora un insider muy reconocido salió a decir que James Gunn no tiene ningún interés en ese proyecto y que no tiene en mente ningún proyecto de Nightwing y mucho menos con Brenton Twins. Así que lamentablemente los fans de este actor tendrán que quedarse con las ganas, por lo menos por ahora. Recientemente se le preguntó a James Gunn cómo estaría constituido su universo DC, más específicamente el planeta Tierra. O sea, cuál sería la distribución de los distintos reinos o ciudades en los que cada uno de los personajes o héroes trabaja. Porque por ejemplo en Batman v Superman de Snyder se reveló que Gotham y Metropolis estaban una al lado de la otra. Algo que en los cómics no es así. Con respecto a esto James Gunn dio una respuesta que a mí realmente me emocionó. Él dijo que están trabajando y formando este nuevo mundo de DC, este nuevo planeta de DC de una forma muy muy detallada. Tan detallada que podría compararse con el nivel de detalle que tienen los mapas y mundos de por ejemplo el Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Así que si lo que este señor está diciendo es verdad, el universo DC que viene realmente estará muy pero muy detalladamente constituido. Otra de las preocupaciones de los fans con respecto a la nueva película de Superman Legacy dirigida y creada por James Gunn, es que bueno, aparentemente habrá muchos personajes en esta cinta aparte de Superman. Como por ejemplo Chicalcón, Linterna Verde y hasta The Authority. Y los fans temen que esto podría desencadenar en que Superman no tenga demasiado protagonismo en esta cinta. Pero Gunn ya salió a, bueno, básicamente despejar todas las dudas. Y esto lo hizo mostrando una imagen de la película Virgen a los 40. Y él preguntó, ¿podrías decirme que Steve Carell no tiene suficiente protagonismo en esta cinta? Por supuesto, él se refiere a que en esta película Steve Carell comparte pantalla con muchos otros actores y personajes. Sin embargo, Steve Carell sí es el personaje principal de la cinta. Yo personalmente no estoy seguro de que esa película fuera la comparación adecuada, sin embargo entiendo lo que él dice. Básicamente él se refiere que aunque haya más personajes en la cinta, estos realmente tendrán papeles muy pequeños y toda la atención estará sobre Superman, o mejor dicho, sobre Superman y Lois, que ya se dijo desde hace un tiempo que esta película es de ambos. Esperemos que sea cierto. Y ahora pasamos a las noticias de la semana de Marvel. Otra película, aparte de Aquaman 2, parece salvarse de las huelgas y estrenarse en la fecha que había prometido. O incluso antes, ya que Marvel anunció que la película de Marvel, que tenía fecha de estreno el 10 de noviembre, se estrenará el 3 de noviembre. Y supongo que para la gente que está esperando esta película, eso será una buena noticia. Ahora me pregunto, ¿quién está esperando esta película? El director Taika Waititi, quien dirigió la película 3 y 4 de Thor, expresó que le encantaría ser el director de la siguiente película del Dios del Trueno, y que tendría que ser muy grande, épica y también contra un villano mucho más poderoso que el de las anteriores entregas. El problema está en que a demasiada gente no le gustaron estas últimas películas que fueron dirigidas por este sujeto, que tiende a ser las películas demasiado cómicas. Incluso, el mismo actor Chris Hemsworth dijo en una anterior entrevista que él, precisamente, si hiciera otra película de Thor, querría que esta sea bastante más seria y trágica. Lo que es absolutamente opuesto al estilo que tiene Taika Waititi. Así que hay que ver qué pasa, pero personalmente cruzo los dedos para que le entreguen esta cinta a otro director. Además, ya creo que Marvel debería darse cuenta que su faceta de comedia tiene que acabar. De lo contrario, perderá demasiado público. La gente quiere películas más contundentes y menos risas. Un insider muy confiable mencionó recientemente que Marvel estaba a punto de iniciar con un reinicio de Ghost Rider, justo antes de que empiecen las huelgas. Y que una de las prioridades del estudio es que ni bien terminen las huelgas, puedan empezar con el guión de este nuevo Ghost Rider que se uniría a las filas de héroes del UCM. Lo interesante es que este mismo insider también dijo que si bien para ver a ese nuevo Ghost Rider tendremos que esperar un poco, porque bueno, hacer una película lleva por lo menos un par de años, no deberíamos sorprendernos si bastante antes ya vemos a una versión de Ghost Rider que estaría interpretada por Nicolas Cage. Y bueno, esto volvería loca a mucha gente porque Nicolas Cage tiene muchos fans. Además, él ya fue Ghost Rider en el pasado, así que sería simplemente genial volver a verlo en ese papel. Pero, ¿en qué película podría aparecer esta versión de Ghost Rider? Pues bueno, quizás ya lo deduciste. Si hay una próxima película del UCM que, bueno, reunirá a actores de diversas películas viejas de Marvel, es Deadpool 3. Y la realidad es que no sería nada descabellado que en sus viajes a través del multiverso y el tiempo, Deadpool y Logan se topen con una versión de Ghost Rider interpretada por Nicolas Cage. Y sinceramente creo que todos gritaríamos de alegría en el cine. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video de noticias, espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido informativo. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias. ¡Hasta pronto! Gracias.